Petro va a llamar al caos. Primera fiscal alerta por otro estallido delincuencial. Liria Morales analizó las palabras del presidente y advirtió que, además de buscar una Asamblea Nacional Constituyente, también convocará marchas. Redacción Nacional Pulso.com La propuesta ha sido evaluada por decenas de expertos en los últimos días y la mayoría de ellos resalta que es poco probable que esto suceda. Son varias las dificultades que tiene Petro para llevarla a cabo y por eso el análisis de Vivian Morales, quien, como él, estuvo en la Cámara de Representantes y en el Senado, aunque no en el mismo periodo. Fue mucho más allá y mencionó que los pretextos para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente son para prestar la atención por lo que pueden desencadenar. Me preocupa más aún lo que dijo en la entrevista con el tiempo. Con lo claro es que él no sabe para qué es una Constituyente. Todos los puntos que él dice que funcionan en la Constitución del 91 supuestamente están en la Constitución del 91, dijo Morales. Ella hace referencia a una extensa charla en la que él mencionó los seis puntos por los que llamaría una Asamblea Nacional Constituyente y dejó claro que no desea la reelección, pues esa es una de las mayores preocupaciones de quienes ven esta idea una opción para un segundo periodo de Petro. Para la fiscal general, las respuestas graves vienen en la segunda parte de la entrevista. No es el propósito, es el proceso. Dice que el proceso constituyente ya ha comenzado, que va a sacar a la gente a las calles, que va a empezar con cabildos abiertos, que fue lo mismo que dijo al comenzar el gobierno con el inverso que le salió mal de las tales asambleas populares. Que va a comenzar en el suroccidente del país, que es la zona donde más violencia se presenta y donde más injerencia los grupos armados y criminales hay hoy en el país, en donde las economías ilegales están manejando la gran parte de la territorialidad del suroccidente. Allí va a comenzar con cabildos y atérense, dijo. Es que la constituyente más o menos no es lo que la constitución dice. Recuerden el proceso de constituyente en el gobierno de Virgilio Barco cuando asesinaron a Carlos Pizarro. Vino el proceso de paz que fue por fuera del marco institucional. En la entrevista con el tiempo, Gustavo Petro señala que es un proceso constituyente de varios pasos. El primero fue el discurso en Puerto Resistencia en Cali donde hubo miles de personas en 2021 manifestándose. Sin embargo, cabe aclarar que aunque él quiera tomarse ese lugar como su campo de batalla, las personas que llegaron allí se manifestaron contra el entonces presidente Iván Duque. Lo que no significa que ahora estén a favor de Petro y mucho menos de una asamblea nacional constituyente. El presidente también explicó cuál son los pasos a seguir para él. Luego del discurso en Cali es organizar los comités municipales, es decir, que las organizaciones de bases municipales se movilizan, se junten. Convocar al pueblo a la movilización, a la Cádiz, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles de la constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico por el escenario organizativo que existe es el suroccidente. Por ello estuve en Cali. Apenas dijimos que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada se produjo el sábado pasado un hecho violento en Toribio, Cauca. Y fue con estas palabras que Vivian Morales mencionó en Caracol Radio la grave situación a la que se puede enfrentar el país. Lo que nos está aquí alertando a los colombianos es que va a comenzar unas movilizaciones en las zonas en las que está peor el orden público, creando estos tales cabildos abiertos generando caos y llegar a ese escenario, que no es el de la Asamblea Nacional Constituyente, porque él bien sabe que ese proceso se demora más de un año y medio en dar una reforma a la Constitución, que él definitivamente dice que no la necesita porque en la misma entrevista dice que no se ha cumplido la Constitución y quiere hacerlo. Pero si así fuera, lo que aquí debe hacer es cumplirla, se llanó.